Hola, muy buenos días a todos mis queridos alumnos de los octavos básicos. Les habla su profesor de Historia, Felipe Baez, trayendo la cápsula educativa correspondiente a la semana del 5 al 9 de octubre. Hoy vamos a analizar el impacto de la conquista en las sociedades indígenas. Principalmente vamos a trabajar con el concepto de cómo la conquista española intervino en la cosmovisión de los pueblos indígenas, principalmente. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión, estamos hablando de la forma en cómo ellos veían y percibían el mundo a partir de elementos culturales y religiosos, fundamentalmente. También vamos a abordar algunas temáticas relacionadas con las enfermedades que traen los españoles y que, en definitiva, terminan causando estragos en la población indígena. Bueno, para comenzar, yo les dejé un video chiquitito que habla sobre los, en este caso, de los dioses mexicas, los dioses de los antiguos aztecas, que fueron sustituidos por deidades españolas. Tienen que comprender que los españoles, cuando llegan al territorio americano, se encuentren con poblaciones que tienen una visión distinta del mundo y también tienen religiones y deidades diferentes. En primer lugar, partiendo por la forma de ver la religión, ya que los españoles eran monoteístas, creen en un solo dios, que es Dios y su hijo Jesucristo, y a diferencia de los pueblos americanos, que son politeístas y tienen muchos dioses. Lo cual ya para los españoles era un impacto negativo y que debían corregir. Y en muchos casos lo que se hizo fue transformar a muchos dioses de estos pueblos indígenas en santos específicamente y en nuestra vida máxima, que es Dios. Este video los va a ayudar a comprender ese proceso. Bueno, nosotros tenemos, para ir ahondando en el tema, tenemos que comprender que los efectos de la conquista sobre la cosmovisión indígena fueron súper fuertes ya que estuvieron caracterizados principalmente por lo que es la evangelización. Ahora, ¿qué es la evangelización y qué es el catolicismo? Bueno, el catolicismo es la doctrina religiosa considerada una de las principales y mayoritarias del cristianismo. Se caracteriza por tener un carácter universal, unido a la autoridad espiritual del Papa, que es en este caso, o sea, en el caso de los católicos, la máxima autoridad es el Papa. Entonces, todas las personas que siguen esta tradición religiosa, en definitiva, tienen como máximo líder al Santo Padre en Roma. Ahora, ¿qué es lo que sucede y cuál es el problema relacionado con América? Que los indígenas tenían sus propias veidades. Los indígenas tenían su propia forma de ver la religión y de ver el mundo en sí. Entonces, los españoles no iban a permitir de que los indígenas conservasen esa herencia que ellos consideraban prácticamente demoníaca. Hablemoslo de esa manera. Que consideraban que todos sus deidades estaban relacionados con demonios, con cosas contrarias a la fe cristiana, a la fe católica. Entonces, ellos pasan por un proceso evangelizador. Y el proceso de evangelización tiene el objetivo de transformar a los indígenas de su religión a la religión católica. Bueno, yo acá les puse que es importante recordar que los pueblos prehispánicos tenían sus propias creencias. Por ejemplo, en esta lámina que yo les puse en la diapositiva, se explica las principales deidades de la religión, en este caso azteca, la cual, por ejemplo, tiene dioses que, para allá, la forma de los dioses es totalmente rechazada por los españoles porque ellos consideraban que estos dioses, por ejemplo, hablemos de Quetzalcóatl, por ejemplo, uno de los tantos dioses que tenía la visión, en este caso la religión azteca, tenía cuerpo de serpiente. Entonces, estas figuras como, en realidad, lo parecen, parecen demonios, ¿no es cierto? Para los españoles eran algo que era imposible, imposible de tolerar, de que los indígenas estuvieran adorando a otros dioses que no fueran los dioses que los españoles consideraban que era el dios único. Por ejemplo, Huitzilopochtli, que es uno, el principal dios azteca, fue concebido cuando su madre, Coatlcú, la madre tierra, quedó fecundada por una pelota de plumas que cayó en el cielo, en la divinidad suprema de las guerras y las tempestades. Entonces, cada deidad azteca, a pesar de que se ven bastante, por decir así, hostiles, tienen significados distintos, dioses de la guerra, de la agricultura, de la fertilidad. Entonces, los españoles no se iban a detener en considerar el verdadero significado de los dioses, sino que lo que se hace es una extirpación de idolatrías, que en definitiva significa eliminar estos dioses paganos, estos dioses que son anticatólicos, anticristianos, y en definitiva establecer en los indígenas la fe católica. Por ejemplo, pasa lo mismo con los principales dioses incas. Por ejemplo, los incas no creían en Dios, sino que creían en, en este caso, en Inti, que es el Sol, que es el dador de la vida, el dios general. Por ejemplo, creían en un creador del mundo que era Viracocha, y en una Pachamama que era la diosa de la madre tierra. Entonces, son creencias muy bonitas, pero que los españoles no respetaron, y que en definitiva, ¿qué es lo que van a hacer? Van a transformar estos dioses en los dioses cristianos. Por ejemplo, a Inti lo transforman en Dios, a Viracocha lo transforman en Jesucristo, y a Pachamama, y a la diosa de la Pachamama, la Virgen María. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacen es crear lo que se conoce históricamente como el sincretismo cultural. Tratar de transformar los elementos culturales propios de estas civilizaciones para darle otro significado. Ahora, yo les dejé la página, esta página del libro, que habla y cita fuentes relacionadas con este proceso. Por ejemplo, yo voy a leer una para revisarla con usted y comentarla. Dice, Hubo que guardar a la llegada de los franciscanos en el año 1525 para que comenzara la primera campaña de evangelización del país. Se inauguró con la destrucción sistemática e irreversible de santuarios y de ídolos. Se intensificaba la guerra de las imágenes. Esta vez la agresión no perdonó ni los edificios, ni a los sacerdotes que al principio la descontaminación había respetado. O sea, en definitiva, los españoles cuando llegan, llegan a destruir los viejos templos, incluso a matar a los viejos sacerdotes para instaurar la fe católica. Por ejemplo, acá hay una imagen, dice, José de Ibar y Valderrama fue un pintor del Virreinato de la Nueva España durante la primera mitad del siglo XIX, disculpen, siglo XVIII. Autor de reconocidas obras en las que se retratan hechos históricos relativos a la evangelización de los aztecas. ¿Y qué es lo que se puede ver acá? A un sacerdote que está bautizando, al parecer, a una autoridad azteca. No sé si se pueden ver. Esto era parte del proceso que traían los españoles porque no solamente venían a sacar oro, sino que también venían a evangelizar como una misión súper, súper importante. Por ejemplo, abajo en la fuente C dice, Los indios tradicionalmente no practicaban la inhumación. Depositaban a sus muertos en abrigos con forma de colmenas que cavaban en el flanco de las montañas. O sea, en las montañas los enterraban ahí. O en tumbas con techo de bóveda. O en grutas protegían a los cadáveres con una puerta de piedra. Los misioneros exigieron de los indios que enterrasen a sus muertos en cementerios consagrados. Los indios hubieron de obedecer, pero con horror. Desesperados desenterraban los cadáveres por la noche para transportarlos a sus antiguas sepulturas. Ahí es donde nosotros estamos viendo el choque cultural. Para los españoles, entiéndase, era súper importante enterrar a los muertos en un campo santo, previamente bautizado, previamente santificado. Pero para los indígenas, el enterrar a sus muertos era devolverlos a la tierra, devolverlos a la Pachamama, etc. Entonces ellos por eso enterraban a sus muertos en espacios geográficos abiertos, en los flancos de las montañas, debajo de árboles, etc. Entonces la visión era distinta, porque el objetivo de una vez que la vida de un indígena termina es volver a la tierra. Y eso los españoles no lo entendieron y los indígenas también se resistieron a estos tipos de costumbres que eran totalmente desconocidos para ellos. Otra cosa que también es súper importante es que a lo largo de toda América los españoles empezaron a instalar iglesias. Iglesias por todos lados, por doquier. ¿Se entiende para qué? Para instaurar la fe católica a lo largo de todo el territorio americano y extirpar, sacar lo que habían sido estos antiguos dioses paganos, estos dioses demoníacos, ¿no es cierto? Iban a ser reemplazados por la fe católica. Por lo mismo, había que construir muchas iglesias para poder expandir el mensaje de Cristo y de la iglesia católica en Roma. Entonces, es increíble cómo, por ejemplo, en el interior de nuestra región, al interior de Arica, al interior de Quique, existen iglesias en lugares inhóspitos y estas iglesias fueron obra del proceso de evangelización español. O sea, los españoles instalaron estas iglesias con el objetivo de ir introduciendo a los pueblos indígenas a la fe católica. Muchas veces a la fuerza, obviamente. Ahora, vamos a pasar a otro proceso súper complicado, que son los efectos de la conquista sobre la población indígena, como ustedes ya lo pudieron haber visto en cápsulas anteriores y en los PPT que se enviaron anteriormente. Miren, hay muchas personas que no entienden cuál fue la verdadera razón de la disminución de la población indígena. Cabe destacar que sí hubieron guerras, que sí hubieron matanzas, pero uno de los factores determinantes en la reducción o disminución de la población indígena fueron las enfermedades. Los españoles trajeron muchas enfermedades que los indígenas no conocían y que sus cuerpos no estaban preparados para resistir estas terribles epidemias. Por ejemplo, la imagen que está acá dice, ilustración representa la epidemia de viruela en la población indígena. Ahora, la viruela hoy en día es una enfermedad tratable, pero en la época era mortal, y más cuando existía una población completa que no tenía anticuerpos para enfrentar esta enfermedad. Por ejemplo, dice, la biología ha servido de fundamento para explicar la manera en que las enfermedades infecciosas y otros agentes patógenos son introducidos a un nuevo ecosistema, provocando una alta mortalidad en la población que no posee las respectivas defensas inmunológicas. En este caso, las poblaciones indígenas no conocían estas enfermedades y tuvieron que afrontar una verdadera hecatombe, una verdadera masacre producto de las enfermedades. Estamos hablando que la población se reduce casi en un 80%, estamos hablando que se murieron casi todos los indígenas. Ahora, es importante revisar estos videos que los vamos a ver también en los encuentros, que hablan sobre el impacto de las enfermedades en la población indígena. Les dejé este que está acá y este otro video que también es súper interesante. Son cortitos para que los puedan revisar y ver con harta tranquilidad. Ahora, por ejemplo, vamos a revisar esta cita que está acá. Dice, causa nada deliberada del descenso de la población fue la propagación de las epidemias. Estos morbos, especialmente la viruela, la malaria, el sarampión y el tifus y la gripe que asolaban a Europa regularmente, saltaron pronto al nuevo mundo. Vinieron a la rastra de los invasores y encontraron aquí huéspedes sin inmunidad. En los individuos vulnerables, tanto más por la malnutrición derivada de los cambios en la dieta y por los abusos de la explotación, los agentes patógenos se ensañaron con virulencia. Los estragos fueron enormes y fulminantes. Son tan grandes los estragos de las enfermedades que traen los españoles que hasta el día de hoy no se sabe con seguridad cuántas personas de la América del periodo colonial debieron haber muerto producto de estas epidemias. Ahí tienen que revisar la cita y en esta parte de acá del libro sale un catastro demográfico hablando en números del descenso de la población a partir de la llegada de los españoles netamente a los territorios. Por ejemplo, en la zona del Perú del Imperio Inca ustedes si se dan cuenta pasamos casi de un millón doscientos mil personas a un poquito menos de la mitad en 1620. O sea que prácticamente en el plazo de 50 años la población se había reducido a la mitad. Ahora también en caso de México central la cantidad de la población disminuyó de una manera impresionante prácticamente de 25 millones 300 mil personas a un millón de personas. O sea, estamos hablando de una auténtica una auténtica apocalipsis que se produjo por la llegada de estos factores infecciosos que traían los españoles y prácticamente terminan exterminando a gran parte de la población americana. Les dejé este video también para poder comprender lo que es el proceso de evangelización, qué significa evangelizar, qué significa cambiarle la religión a los pueblos indígenas y les recomiendo leer las páginas de las 60 a las 63 de su libro para poder retroalimentar los conceptos vistos. De todas formas yo los invito a participar en los encuentros donde vamos a estar profundizando estos temas con mucha más objetividad y también poder compartir de manera digamos colectiva donde todos podamos compartir opiniones sobre esta situación terrible que pasaron los pueblos indígenas en pleno proceso de conquista y después durante el periodo colonial. Así que me despido en esta ocasión, espero que esta cápsula les haya servido, les recomiendo revisar los videos y nos vemos en los próximos encuentros. Así que hasta pronto y nos vemos hasta la próxima cápsula. ¡Gracias!